¡Suscríbete al canal! Este año solo iré dos días, el domingo y el lunes y espero que todo me vaya bien, me voy en unas horas como he dicho antes y quiero hacer este video express para avisar de que no voy a estar esos días y que volveré el martes lo más probable y no tengo ningún video preparado porque ni siquiera sabía que grabar así que no tengo preparado nada. Pero igualmente cuando vuelva del viaje prepararé los videoblogs que tengo pensados hacer ese día. Como dice el año pasado que grabé mi viaje entero prácticamente, pues ahora voy a grabar el viaje de este año. Quizás grabé menos que el año pasado porque el año pasado grabé totalmente, literalmente todos los días, pero quizás este año solo grabé los días del salón o poca cosa más. Pero espero que todo vaya bien y bueno, esto simplemente es un video express para decir que me voy en un par de horas, cojo el avión. Y por eso los que estén en Barcelona me podrán ver y espero poder encontrarme con gente conocida y esas cosas. El año pasado me encontré a una chica, es verdad que me acuerdo que me grabó y poco más, o sea, siento mucho la ausencia, pero volveré cuanto pueda y grabaré, o sea, editaré el vlog como siempre hago. Como dice el año pasado, básicamente este es mi segundo año, no sé por qué digo siempre. Y bueno, pues eso es todo, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima amigos. ¡Gracias!